El representante a la Cámara por Nariño, Gilberto Betancourt, del partido Cambio Radical, anunció su respaldo a la candidatura del abogado John Rojas, quien aspira a llegar a la gobernación de Nariño. Básicamente por su independencia, pero también por las propuestas que él ha planteado al departamento de Nariño. Ha sido un defensor de las causas justas para nuestro territorio, como lo que manifestamos anteriormente, no al fracking. Esos son temas ambientales que debemos defender, así como defendemos las cuencas hidrográficas en proyectos de ley que estamos tramitando. Hay que defender que no venga el fracking al departamento de Nariño. Hay que defender también que no haya más glifosato, que no haya ese método, ese mecanismo que utiliza el gobierno nacional para erradicar cultivos que hace tanto daño a la población. Igualmente defensores de la paz, el doctor John Rojas ha manifestado su posición frente al tema de la paz, defender los acuerdos, defender el tema de la paz. El congresista acompañará a la campaña de John Rojas junto a más de 30 precandidatos a las administraciones locales que ya tienen el aval del partido Cambio Radical. Más de 350 candidatos a los consejos, la lista a la asamblea, el doctor Harold Guerrero, que fue alcalde exitoso del municipio de Pasto, es decir, es un grupo muy importante del departamento de Nariño que adhiere a la campaña del doctor John Rojas. John Rojas agradeció el respaldo brindado por el congresista y reafirmó su compromiso de unir a los movimientos políticos de Nariño en el propósito de buscar el desarrollo económico, cultural y social del departamento. Sí, nosotros hicimos una invitación desde mi Nariño, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, sociales, a convocar a todas las fuerzas y esta es muestra de la convocatoria, del reconocimiento a lo que hemos realizado en estos días de trabajo arduo y muy felices porque esto nos da la suficiente fuerza para seguir creciendo, para seguir invitando a todos los movimientos y a todas las fuerzas en el departamento de Nariño. La adhesión la dio a conocer el representante Gilberto Betancur en el evento en donde realizó la rendición de cuentas de su labor en la Cámara de Representantes en el primer semestre del año. En el evento también estuvieron presentes el exgobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, y el exalcalde de Pasto, Harold Guerrero, entre otros importantes dirigentes políticos del departamento.